Hace 50 años, igual a esta, fue fundado el MASA, un evento que se realizó en Montepiedad, en lo que se llamó en aquella época, no sé si todavía existe, el Club de los Ciegos. Allí se pudo reunir un grupo sumamente importante de dirigentes políticos, que éramos del Partido Comunista, y se procedió a discutir, a organizar y a estructurar una organización política que se llamó Movimiento al Socialismo. A lo largo de estos 50 años, el MASA ha pasado con todas las cosas en la vida, por buenos momentos, por momentos regulares, por malos momentos, pero lo más importante que hay que destacar es que el MASA ha logrado preservarse como una referencia política, que en los momentos más importantes de la vida política de Venezuela, después de esos 50 años, siempre ha dado opiniones que han tenido que contar con el apoyo, con el respaldo de distintos sectores de la sociedad venezolana, y al mismo tiempo hemos formado parte de las organizaciones que hemos logrado llegar a los 50 años. Es la democrática, COPEI y el MASA, que hemos logrado llevar esa larga vida en el escenario político venezolano. Hemos hecho proposiciones sumamente importantes en la época en la cual el MASA nació, la proposición de la descentralización, la proposición de la elección directa de gobernadores y alcaldes, posteriormente cuando vino la posibilidad de romper la polarización de la época, colocamos los votos necesarios para que fuese electo Rafael Caldera presidente de la República, y posteriormente en la siguiente elección también colocamos los votos necesarios para que fuese electo presidente de la República Hugo Chávez. Todo eso dentro del esquema de tratar de propiciar cambios y soluciones a los distintos problemas que el país ha tenido en cada momento. Hoy cuando estamos hablando de este aniversario, estamos hablando de un país que ha tenido el peor gobierno de su historia, que está viviendo la peor crisis política, social y económica que hemos vivido quizás desde la época de la independencia de la guerra de la Federación, y que los venezolanos estamos obligados a tratar de construir una solución y que esa solución sea plural, sea una solución pacífica, sea una solución electoral, constitucional, que pueda permitir que el país tome un rumbo en el cual se respete el pluralismo que tenemos desde el punto de vista político, ya que en Venezuela no se van a acabar ni los adecos, ni los copellanos, ni los chavistas, ni los masistas, ni los comunistas, ni primero justicia, etc., sino que van a seguir existiendo. Y este pluralismo tiene que ser reconocido si queremos que el país vuelva a ser un ejemplo de referencia democrática, un ejemplo de modernidad, y que los venezolanos podamos recuperar para lo que nos viene, las posibilidades de que un país con tanta riqueza, un país tan bello, un país con las características que tenemos los venezolanos, podamos construir una solución. El más, en estos 50 años se propone precisamente hacer un punto de proposiciones que tengan que ver con lo que hay que hacer en la oposición y con lo que consideramos que hay que hacer con el país como destino. Tenemos que construir, ante eso que ha pasado en Venezuela, una salida que sea política, que sea pacífica, que sea constitucional, que sea democrática, que sea legal, con todos los calificativos que son necesarios para poder señalar que nosotros, que tenemos 50 años, no ha habido un solo proceso electoral en Venezuela en que el MAS no haya participado a lo largo de esos 50 años. Con eso lo que queremos decir es que nosotros hemos sido absolutamente coherentes en lo que creemos que es la manera de resolver los problemas en el país. Con esa coherencia hemos tenido que romper en distintas oportunidades con sectores que lamentablemente han asumido otros caminos equivocados. Se lo hemos señalado en su oportunidad. Lo hemos dicho de cualquier manera y lamentablemente también, al igual que ocurrió con el documento cuando salimos del gobierno de Chávez, también después, cuando hemos indicado en distintas oportunidades, en las circunstancias de la necesidad de darle coherencia al campo democrático, hemos también señalado errores que se han cometido y efectivamente y lamentablemente hemos tenido razón en los señalamientos que hemos hecho. Hoy llegamos a estos 50 años. Estamos en presencia de un país que primero tiene, porque hay que señalarlo así, tenemos ya varios años señalándolo, tiene el peor gobierno que haya tenido Venezuela en su historia. Uno se pone a revisar otras circunstancias, en otros momentos y difícilmente vamos a conseguir que quienes gobiernan el país hayan podido estar o hayan colocado el país en una peor condición de la que tenemos hoy. Esa asamblea es una oportunidad, es una oportunidad para el diálogo, es una oportunidad para encontrarnos, es una oportunidad para construir soluciones y eso solamente es posible si esa asamblea asume tiene caminos de pluralismo. Han hecho el ofrecimiento del equipo o de la comisión de diálogo que va a ser designada en conjunto entre la asamblea y otros sectores, ojalá eso se cumpla y ojalá la asamblea pueda designar una comisión de diálogo que efectivamente tenga cómo avanzar, avanzar. Porque lo que está claro es que lamentablemente el gobierno solo no va a poder resolver los problemas de los venezolanos. Y la posibilidad de que otros sectores podamos integrarnos abiertamente en el campo económico, Fede Cámara y los sectores que tienen que integrarse, en el campo social, todos los organismos de la sociedad civil, en el campo de la salud, todo lo que tiene que ver con los especialistas en la materia. Y en el campo de la política, los que tenemos que hacer la política para que efectivamente la política abra el camino para el entendimiento y para la posibilidad de que se puedan integrar otros factores.